En la comunidad del Cicín, en la carretera que conduce desde la entrada Copán rumbo a Copán Ruinas, a la altura del municipio de La Jigua Copán, dos jóvenes departían unas cuantas cervezas y al calor de los tragos discutieron e iniciaron una riña. Al principio solo fueron palabrerías, dicen los testigos del lugar, pero luego fue una pelea a puño limpio. La peor parte se la llevó Wilfredo López, más conocido como Huito, ya que resultó con una herida profunda en su cuello con arma blanca tipo puñal, herida que le infirió su propio amigo de parranda. El detenido atacante del famoso Huito es el propio primo de la esposa con quien había salido en varias ocasiones a tomarse unas frías, pero hoy la cosa se salió de control en la Jigua Copán.